Déjenme, déjenme un momento a solas, necesito descansar, sufro de alucinaciones Todo mi cuerpo decadente, dependiente de patrilla, ya no quiero sufrir más Y que lo sepa todo el mundo, ya viví lo suficiente, ya no quiero vivir más Y no pude comprender, mi egoísmo me aseguró, no te quería ver partir Y tuve que comprender, me tuve que amanecer Y en los sueños me indicaban, mi error que me enseñó Que el cariño no se va, sobra el cuerpo, deja de actuar Y en los sueños sigue vivo, el amor por ti Déjenme un momento a solas, necesito descansar, sufro de alucinaciones Y que lo sepa todo el mundo, ya viví lo suficiente, ya no quiero vivir más Y no pude comprender, mi egoísmo me aseguró, no te quería ver partir Y tuve que comprender, me tuve que amanecer Y en los sueños me indicaban, mi error que me enseñó Que el cariño no se va, solo el cuerpo deja de actuar Y en los sueños sigue vivo, el amor por ti Y en los sueños me indicaban, mi error bueno se va a estar Y en los sueños me dirían, mi error que membre, me tuve que amanecer Y en los sueños me indicaban mi error que me enseñó Que el cariño no se va Solo el cuerpo deja la actual Y en los sueños sigue vivo El amor Por ti 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 Por ti